Si sigues con el, dime que puedo hacer Si yo ya te he rogado tanto y no volteas a ver Mi corazón no es de piedra y el sufre también Cuando veo que tu lo besas, dime que puedo hacer Si yo vivía esperando por ti, si yo vivía pensando en ti Si yo soñaba en hacerte mía y ahora otro cumple tus fantasías Si yo vivía esperando por ti, si yo vivía pensando en ti Si yo soñaba en hacerte mía y ahora otro cumple tus fantasías Me hiciste prometer que no te dejaría, pero algo en mi interior Esto me decía que tú no eras honesta, yo lo presentía Y cuando daba vuelta otro te cogía Mis amigos te pillaban y tú ni los mirabas Y cuando reclamaba como gata me saltabas Quisiste jugar conmigo este juego Sabiendo que era bueno yo en el Playstation Abusaste, fallaste, mi alma la dañaste Y aunque yo te ame, prometo no buscarte Y hoy mi corazón te da el último adiós Asesino tu recuerdo y que te vaya mal amor Ajá, tú pensaste que toda la vida yo te iba a rogar Que yo toda la vida te iba a aguantar Que toda la vida te iba a suplicar Oye mami, te equivocaste Ok, esto ahora sí definitivamente se acabó Si yo vivía esperando por ti Si yo vivía pensando en ti Si yo soñaba en hacerte mía Y ahora otro cumple tus fantasías Si yo vivía esperando por ti Si yo vivía pensando en ti Si yo soñaba en hacerte mía Y ahora otro cumple tus fantasías Sigue tu camino, que yo sigo el mío Esto se acabó, mejor quedemos como amigos Fui de traicionera que con mi corazón jugó Tu amor fue una basura que el viento se lo llevó Ahora vacilar, jangeo, discotequeo Porque sufrir por una se iba a estar en el mundo entero Montado en mi nave, con mi whisky a las rocas Haciendo travesuras con la grilla y la ñengosa Nunca podrás entender el amor que detuve mujer Tantas caricias, tantos besos Fueron un sueño pero desperté No supiste valorar mi amor Y a otra me da el calor Ahora solo sufres tú Porque yo ya estoy mejor Si yo vivía esperando por ti Si yo vivía pensando en ti Si yo soñaba en hacerte mía Y ahora otro cumple tus fantasías Si yo vivía esperando por ti Si yo vivía esperando por ti Si yo vivía pensando en ti Si yo soñaba en hacerte mía Y ahora otro cumple tus fantasías 593 593 Y ahora otro cumple tus fantasías Gracias.